El maravilloso mundo de los morteros. Los morteros son materiales que se han usado por la humanidad desde hace mucho tiempo. Existen varios tipos de morteros, como los de nivelación horizontal, usados para nivelar pisos. Los morteros de nivelación vertical, conocidos como pañete, revoque o repello, usados para nivelar muros. Los morteros de adherencia, usados para adherir un material de otro, o los morteros de inyección o relleno. Los materiales básicos para elaborar un mortero son similares a los que se usan para la elaboración de concreto, material cementante, agregados y agua. Por esta razón, anteriormente en Colombia se creía que la única diferencia entre concretos y morteros es que este último no llevaba grava. Lo cierto es que, dependiendo de su aplicación, los morteros pueden elaborarse solo con arena o con arena y grava. Recuerda que el buen desempeño de los morteros depende de las proporciones de los materiales en la mezcla, según el tipo de mortero que quieras preparar. Además, con nuestra calculadora de materiales de construcción, podrás calcular fácilmente la cantidad de materiales que necesitas para tus morteros y sus dosificaciones. En Alion, estamos siempre firme contigo.